Hola chicos, bienvenidos a la tercera parte de este dibujo En esta ocasión vamos a ver como dibujar la boca Y para esto simplemente tendremos que ir desde el punto medio que hicimos ahorita Y trazar una linea hasta el fondo Pondremos una marquita aquí La distancia que hay desde aquí hasta aquí es la misma que hay Desde aquí hasta aquí Y la misma que hay desde aquí hasta aquí es la misma que vamos a colocar Desde este punto hasta este otro punto Estas dos líneas simplemente recuerdan el cuadro de la nariz que bajaba aquí Estos son los dos puntos Y bajaremos esas dos líneas en la misma dirección Esta ranura de aquí, repito, es la misma distancia que tenemos de aquí a aquí y de aquí hasta aquí Entonces lo miden o lo hacen con el lápiz como le había dicho anteriormente Y lo ponen y lo miden Exactamente, ahí Y le va a dar esta distancia de aquí Pasamos una línea Y partimos el cuadro a la mitad y ya ahora haremos la boca Ok, ahora para continuar Simplemente tenemos que agarrar desde aquí arriba Este vendría siendo nuestro punto inicial No es en el mismo punto Aclara largo, ¿sí? Estas son las líneas Aquí está el punto central que vendría siendo este Entonces empezaremos más o menos aquí O sea, no empezaremos desde aquí arriba Si no será aproximadamente un poquito más hacia abajo Empezamos desde aquí abajo y subimos Hasta arriba Pasamos un poquito la línea Y la bajamos Ahí mismo Hacemos el mismo procedimiento de este lado Subimos Y bajamos Y bajamos La punta tiene que sobresalir un poco de la línea Perfecto Muy bien Ahora Venimos desde aquí abajo Y hacemos el siguiente movimiento Y doblamos aquí Muy bien Venimos aquí Y doblamos ahí El mismo procedimiento Perfecto Ahora Ya que tenemos estas dos distancias Vamos a salir Partir desde aquí Y desde aquí Para hacer la mitad de la boca Que vendría siendo una leve subida Más o menos pronunciada hasta aquí Luego de ahí vendremos una línea recta Bueno Vendría desde aquí Hasta este punto Hacemos una línea recta Hasta el otro punto Y bajamos nuevamente Ahora tendremos el receso de la mitad Donde presentaremos algunos dibujos Recuerda que si quieres que tu dibujo sea presentado Simplemente tienes que entrar a mi Instagram Y enviarme tu dibujo A través de un mensaje Unimos estas dos partes Esta línea de aquí viene más para acá que de esta Hay muchos detalles que son pequeños Pero le dan un buen toque al dibujo Y ahora bajamos esta línea de aquí Ahora vamos debajo Aquí debajo Hacemos una línea recta Que viene con esto Y dobla aquí Muy bien Ahora repasaremos con un lápiz HD Y vamos a hacer Solamente el otro fue un trazo Entonces ahora le vamos a hacer como va Como va La línea de aquí arriba No le vamos a pasar tanto Porque así como hay sombras claras Y hay sombras oscuras También hay líneas claras Y líneas oscuras Entonces simplemente le vamos a dar un poquito aquí al inicio Aquí Muy bien Simplemente Y esta zona de aquí abajo Esta de aquí se puede quedar clara Vamos a repasarla de nuevo por si acaso Si vieron en el camino o le sucedió algo Pueden escribirlo en los comentarios Y yo se los puedo explicar con mucho grado Sacaremos algunas arruguitas de los labios Entonces ahora también con el lápiz más claro Vamos a hacerle levemente Una subida ahí En todo alrededor del labio Muy bien Ahora tenemos que borrar las líneas que trazamos Como referencia Bueno chicos Hasta aquí fue el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Y escribirme cualquier pregunta En los comentarios Los dibujos que aparecen en la esquina Son dibujos de mis suscriptores Que me mandan a través de Instagram Si tú deseas que publique uno de tus dibujos Aquí Simplemente tienes que entrar a Instagram A mi Instagram como Se lo dejo aquí Bajo en la descripción Entrar y mandármelo por mensaje Hasta aquí fue el video de hoy Y nos veremos en la próxima Que estaremos sombreando el rostro ¡Suscríbete al canal!